¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Raz Y nada chavales, este juego ha tenido mucho éxito en PC, ya se habló de la posibilidad de que saliera en Playstation 4 y en Xbox Y nada, pues parece que sí, que sale beta cerrada de Raz para PC4 y para Xbox One ¿Cuándo? El 29 de marzo de 2021, ¿cómo se accede a ella ya que es una beta cerrada? Lo único que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Raz, ¿vale? Si nosotros entramos a su página oficial, nos va a salir esto que está aquí, ¿vale? Nos va a salir esta página que está aquí, bajamos un poquito por aquí y aquí nos va a decir que nos logueemos para entrar en la beta cerrada Entonces aquí lo único que tenemos que poner es nuestro email, nombre y apellido, la plataforma en la que jugamos y la región en la que jugamos Cuando nosotros hagamos esto y leemos aquí a SingApp, nos va a salir esto Nos va a salir, gracias por tu interés, por la edición de consola de Raz Entonces ahí estaríamos logueados y estaríamos en la beta cerrada Y solo quedaría entrar al correo de vez en cuando por si nos envían algún correo de confirmación Como que estamos en la beta cerrada de Raz Y nada chavales, esta URL, esta página yo la voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan acceder por si quieren entrar en la beta cerrada de Raz Y por si quieren jugar, ¿vale? Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias.